... Amigos televidentes, a esta hora saludamos a la doctora Itania Villarreal, exdirectora de rehabilitación social, exdirectora nacional de rehabilitación social, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias, doctora, por aceptar la invitación a este diálogo. Un nuevo motín carcelario, una nueva masacre en la cárcel de La Tacunga, con todas las consecuencias que esto trae heridos, 16 fallecidos, incluso un conocido personaje que ha sido también motivo de noticia, el señor Norero, ha muerto durante esta jornada de violencia. ¿Podemos decir a estas alturas que el control de las cárceles la tienen las mafias del narcotráfico y no el Estado ecuatoriano? Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Sí, de los hechos que se han suscitado, eso nos deja prever que los privados de libertad de estas bandas delictivas pues tienen el control de los centros de privación de libertad, particularmente los regionales. Y bueno, se ha vuelto una constante la extrema violencia y las masacres, que pues es doloroso para las víctimas y sus familiares. Y bueno, para el Estado pues nos deja ese agridulce de la inseguridad, que no solamente ahora ya es en las calles, sino también en los centros de privación de libertad, y que vienen de un tiempo atrás y que no se ha podido retomar el control de estos centros. Y pues están posesionadas estas organizaciones delictivas, están imponiendo el terror, el miedo, y bueno, hoy se ha decidido trasladarlos, pero eso es paliativo, no es la solución definitiva. ¿Por qué? Porque si bien se los ha llevado a otros centros de privación de libertad, a los líderes de estas bandas, pues probablemente irán a imponer su miedo, su terror, su intimidación a estos centros. Pero a los que probablemente no tuvieron la participación en estos hechos de sangre tan violentos, pues ellos correrían riesgo a los centros donde se los están llevando. Y no olvidemos también que si bien es cierto estos traslados se dan por seguridad, y así lo dispone el reglamento de rehabilitación social, también a quienes estén procesados en presunción de inocencia, estos traslados muchas veces son solicitados a los jueces competentes de su residencia, de su origen. Sin embargo, de lo que usted manifiesta, doctora, se repite la historia, es decir, hay el motín, hay la masacre, mueren varios reclusos, el gobierno sale a decir que ya está todo bajo control, al siguiente día se dan nuevas detonaciones, se traslada a los reclusos, es decir, es la historia que ya conocemos. Pero, ¿cuál es la solución a esto? ¿O usted cree que el Estado ecuatoriano no tiene la capacidad para dar una solución definitiva a este problema? No, el Estado tiene la capacidad para solucionar este problema. Sí, es una institución muy compleja, muy álgida. Yo siempre digo que es la más compleja de todas las instituciones públicas, porque se maneja conductas típicas y atípicas, pero también hay que poner la voluntad política y la perseverancia para poder trabajar en esta institución con todos los que conforman el sistema de rehabilitación social. Permitir la inclusión, inclusive, de los mismos privados de libertad y familiares, que yo siempre digo son el baluarte para bajar los índices de violencia y controlar la violencia intercarcelaria. Pero si no hacemos un esquema de trabajo, una ruta de trabajo y no nos dedicamos a la tarea encomendada, que es controlar la seguridad, la integridad física y hasta la vida de los privados de libertad y quienes en su conjunto también forman el sistema penitenciario, pues no lo estamos logrando nada. ¿Pero por qué? Porque se están dando cambios constantes de directores, no solamente el general del SNAI, sino también de los centros de privación de libertad, pues ajenos a una experiencia que modestamente debe tener un director, al menos el que está dirigiendo como cabeza principal. Entonces, esto es analizado por los privados de libertad, aprovechado para tomar el pulso, como yo siempre digo, a las autoridades y es el detonante para estos hechos de violencia que también son réditos para ciertos privados de libertad de ciertas bandas organizadas al interior de los centros. Ahora, ¿cómo entran fusiles, cómo entran armas de grueso calibre, cómo entran municiones, cómo entran granadas, cómo entra alcohol, cómo entra droga a los centros de rehabilitación social? ¿Hay una especie de complicidad de los custodios de los centros o hay una cooptación por parte de las mafias a policías, a guías penitenciarios, incluso a militares? ¿O cómo se da esto? Bueno, los centros de privación en general, hoy por hoy, son vulnerables, son sensibles a todo el esquema de seguridad, porque no se ha potenciado a los medios tecnológicos que vienen a suplir el factor humano, porque hace falta agentes de seguridad penitenciaria, no se ha colocado cámaras de videovigilancia, los escáneres, radios X de carga, etcétera, para controlar no solamente a quién ingresa, sino también a los vehículos de alimentación, de los que ingresan con diligencias judiciales o salen con los mismos, y también los que hacen la limpieza en el centro de privación de libertad. Es decir, hay una falencia sistemática y que ya se la ha analizado, ya se la ha sugerido, se nos ha prometido a la ciudadanía en general que agotando los estados de excepción, que han sido varios, se presumía que se iba a tomar como prioridad la seguridad, pero vemos que no es así. Tampoco podemos juzgar a profundidad, probablemente porque sí, se dieron los estados de excepción, pero no se desembolsaron los recursos. Eso lo sabe la máxima autoridad. Pero ya basta, yo creo que ya son ocho masacres a las cuales hay que ponerle un interés muy particular, porque se están cobrando centenares de vidas humanas y que son las familias las que están pasando por un dolor tan grande y el Estado no puede continuar dando cifras y mandando mensajes de solidaridad y de pésame, que si bien como seres humanos no podemos dejar de ser empáticos, pero ¿quién repone esas vidas humanas? ¿Quién repone? Claro, ¿a qué se arriesga, doctora, el Estado ecuatoriano frente a estas situaciones? Entiendo yo que ya los organismos de derechos humanos han hecho observaciones ante la situación carcelaria en el Ecuador, pero ¿a qué se podría exponer el Estado ecuatoriano a futuro si siguen estas masacres? Bueno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya la exhortó cuando ya visitó el país, hizo sus conclusiones y recomendaciones. Es más, ya nos entregó un informe. Recientemente se podría exponer a una sanción moral y a una reparación integral a las víctimas porque son ocho masacres prácticamente. Ya creo que se llega a los 400 privados de libertad asesinados de la forma más cruel cuando el Estado es el garante de los privados de libertad porque se considera un sector, un grupo vulnerable y no se está haciendo mayor esfuerzo por precautelar la intensidad física y la vida. Y simplemente le están entregando al familiar cuerpos desmembrados como lo que ha sucedido el día de antes de ayer y ayer a sus familiares en medicina forense, ¿verdad? Y que hasta ahora no pueden ser reconocidos por los antropólogos forenses y medicina forense. Eso es muy doloroso. Yo creo que estos episodios para el país, para los ecuatorianos que somos sensibles a esta situación, ya no podemos seguir con esta tolerancia prácticamente sino mejor arrimar esfuerzos, unir esfuerzos desde todos los estamentos del Estado, poner un granito de arena para sacar adelante el sistema penitenciario, porque la autoridad del SNAI por sí sola no es quien soluciona los problemas. Porque aquí hay que aclarar que las prisiones no solucionan los problemas, controlan los problemas, pero hay que unirse con otros actores de la sociedad civil, todo aquel que quiera colaborar como una red de apoyo para sacar adelante el sistema, independientemente de la política pública y con la voluntad política de quien está al frente. Solamente así el sistema saldrá avante, porque sí, son temas estructurales, seguridad, hacinamiento, falta de personal, falta de presupuesto, pero también hace falta esa voluntad política y esa constancia de querer trabajar con actitud, especialmente quienes están trabajando ahí, a los servidores policiales, a los servidores agentes de seguridad penitenciaria, que como usted bien lo dijo, hay un contubernio, no son todos, son ciertos servidores públicos, pero que menoscaban el trabajo de la autoridad y decae y menoscaba la institucionalidad, pues que estamos viendo los hechos que están pasando. Yo creo que ya no se comparece. Claro, doctora, de su experiencia al frente precisamente de esta institución que usted ha dicho, es una institución muy complicada, el tema del sistema carcelario, del mal llamado sistema de rehabilitación social. A mí me cabe una nueva pregunta a propósito de esto. ¿Puede haber una verdadera rehabilitación social en los centros penitenciarios del país? ¿Qué es lo que se quisiera, que sería lo óptimo? ¿Y se pueden rehabilitar de verdad personas que actúan con tal saña, que son reincidentes, asesinos con tumases y gente que con un machete desmembra a otro ser humano? ¿Esas personas se pueden en la práctica rehabilitar? A ver, mi experiencia me ha dicho que todavía la rehabilitación es un mitólogo, pero sí existe un tratamiento y sí hay quien, pues prácticamente decide rehabilitarse. Pues no es el millar de privados de libertad, pero de lo personal en los centros que yo he administrado y en mis administraciones, pues han sido muy pocos los que realmente han cogido el camino correcto y han aprendido un arte, un oficio o una profesión. Y hoy por hoy, pues da gusto verlos como empleados privados, públicos, inclusive son jueces, fiscales, y es abogados en libre ejercicio, y esto es importante, pero la satisfacción es por lo menos ver a alguien que se acoja a estos ejes de tratamiento, ¿sí? El Estado hace su parte, el Ejecutivo dispone de una política pública, eroga recursos, las autoridades hacen lo propio, todo el mundo a un esfuerzo para que ellos logren ese objetivo que es la reinserción social para el bien propio y de sus familias, y para que no reincidan prácticamente en el cometimiento del delito y tenga que volver al centro de privación de libertad. Se puede lograr, pero siempre y cuando haya esa voluntad también de los privados de libertad. Es decir, hoy por hoy vemos que no se dejan ayudar. Veamos que se conformó una comisión de pacificación y se tuvo que dar un paso al costado porque no hubo esa voluntad de ciertos privados de libertad. Pero claro, ahora vemos que los intereses son otros y más lucrativos y que es lamentable que esté sucediendo en un centro de privación de libertad y que no quieran entender que ellos están pues prácticamente los que están sentenciados pues pagando su pena con la sociedad y los procesados todavía presumen el estado de inocencia. Ahora, frente a los inadaptables al sistema de rehabilitación social, como dice aquellos que han ejecutado a sus compañeros de afición, de pena, a ellos el estado también tiene el deber de protegerlos aunque no nos guste a la ciudadanía escucharlo y aunque moleste escucharlo, pero la realidad es esa. Tenemos una constitución de la república, una ley y un reglamento que prácticamente nos dice que tenemos que darle un tratamiento específico a este privado de libertad que no se adapta al sistema hasta llegar al punto de un tratamiento psiquiátrico mientras dure su internamiento y recobre su libertad. Pero no podemos abandonarlo o confinarlo a un aislamiento porque eso es prohibido lamentablemente por los derechos humanos porque sigue siendo un ser humano hasta el día en que la institución cumpla con ese privado de libertad. Gracias, doctor. Esa es la realidad. Gracias, doctor. Hay mucho de qué hablar sobre el tema de rehabilitación. Gracias por sus valiosos criterios. La doctora Itania Villarreal, exdirectora nacional de rehabilitación social. Una pausa. Ya volvemos con más. Gracias. 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 Gracias.